Y esto va para el mugroso y la organización Indestructibles del Sabor hasta Somerlín. Sabroso, oye como dice, que chingones los tambores, oye como dice, para que lo graben esa noche, sabroso, sabroso, sabroso. Indestructibles del Sabor hasta Somerlín. ¿Cómo dice? Que chula guitarrita esta noche. ¿Cómo dice la guitarra? La sangre sonidera presente. Dice, soy friago por gusto, mujeriego, por placer, sonidero, por pasión. Esta noche el traidor Guzmán, la doble con Balán Guerrero, de puro pinche corazón. Brookly, Nueva York, Veneno, Simba, Junior, Patti y Alejandro, el famoso chiquillo. Esta noche el chiquito Salvador Muñeco, Herrera, Callejas, el más buscado, Olivares. Mi canal, Guzmán y la doble G. Richard 1998, La Conga de Corazón, el vaquita y el muñeco del Sabor, inseparables fariseos. Dice, soy grafitero y también cumbiambero. Y donde quiera voy, siempre represento puras estrellotas del éxito. Venga para el original, maldito, los más malditos, malditos, de Brookly Barrio. Todas las estrellotas del éxito. El Big Box, Torra, Peco, Peco, Emilio Bravo, el más bravo. Juanito, Blay, Príncipe, Marquitos, Sota G, Sombra USA, Andrés Rimmel. Sonrisas, Cruzito, Miki, Silver King, Capulín, el Percho, Superiores, Lipi, Chuy. Para Smokey, para el Bachata, para Sony, para Jane, Premi. El Blue, el Blue de la Avenida U, para maldito, Chamaco. Camarón, Saltillo, Tommy, Pocky, Chambelé, Yudi, Pulguita, Muñeca, inquieta. Todas las pinches estrellotas del éxito. ¿Cómo dice? Ya lo dijo el chavo, lo confirmó la chilindrina. Ahora, estamos con el chingón de la cabina. Ese es suave el parce. Medio metro, la zorra. Barrio, Oscar, el primo Kevin. Chulo, chulo de Nueva York, las chicas del negro. Puro pinche Balancito Guerrero. El más buscado, Olivares. Su esposa, Jessy, con mucho. Dice, no somos los de hoy, seremos los de siempre. Inseparables fariseos. Richa en la vaca por siempre. Siempre la conga de corazón. Maldito Cholo del Bronx, uno, cinco, dos, uno, seis, siete. Gran familia mexicana. Siempre Balancito Guerrero. Huevo Mesitán Guerrero. Ay, es mi mamá. Un saludo para el de Mazingo, Catlán de Osorio, Puebla. Dulcito del dólar. Checo, te teme, puro pinche Cholo del Bronx. ¡Ajá! ¡Sabroso! ¿Cómo dice? Dicen muchos, dicen que estamos locos. Quizás tenga razón. Esta noche trae a Guzmán la doble G. Para trae a Guzmán, Veneno, Sima, famoso chiquillo. Muñeco, famoso chiquito. Y el más buscado, Olivares. Brick, Nueva York. Esta noche Balancito Guerrero. Pejado, traidor, Guzmán. Hoy, mañana y siempre. El Ozzy. Un besito para mi flaquito. Luna. Olguis. La Cindy. Unos alejados y la chiquis para la patrona. Lupita, la bailarina. Todos los ganados. Todos su ganado. Para Alexa, para Yuli. Daisy, para Hermosa, Ciclali. Para Meli. La Jonga de Corazón y la Cerecita. Ya se cansaron los mariachis. Lluvia de Corazón. Lluvia de Congazos. San Martín Lamapa. Chololita la Bella. Muy bella. Familia Nezahuan. Y San Mariano Edgar Wendy. Sabroso. Chile, limón y papaya. Bocho, manía. Adiós a pantalla. Presente, sonido, si ve. Yoba. Carlitos. Panda. El Bocho. Don de Mocho. Broma. Todos los que faltaron. El Yoba. Ya llegó mi caneta, Yoba. Ajá. Dice, no está lloviendo, ni está tronando. Es Balán Guerrero. Balancito. Está tocando toda la bandita a medio metro. Se está reportando. Puro Santa City. Chachi, la Conga de Corazón. Pienjado Richard. La Conga de Corazón. Desde 1998. Puro Balán Guerrero. Se va la melodía. Una premusicia. Con Balancito Guerrero para la OCI. Que se va a volver trans. Próximamente. Podrás amas. Enviva la putería. Sabroso. Bueno, pues el tema que nos dijo la cumbia de los aires de New Jersey.